Un gran coche vamos a crear, muchas piezas necesitarás, Leo tus amigos te ayudarán, entre todos más fácil será. ¡Hey, hey, hey! ¡El coche está aquí! ¡Las ruedas, las luces y el motor y el chasis! ¡El coche vamos a construir! ¡Leo! ¡Leo! ¡El pequeño camión! Leo el camión está saliendo de su casa. ¿Qué pasa? Leo se ha puesto una gorra. El sol brilla mucho. Hoy hace mucho calor. Los robots están jugando fuera. Y Leo va a construir un coche nuevo. Leo va a descargar las piezas y Leo va a construir un camión de helados. Una carrocería de color blanco. ¡Uuuuuh! Una máquina de helados. Guardabarros. ¡Oh! Puertas. Cuatro ruedas. Cuatro ruedas. ¡Ah! Un parachoques delantero y otro trasero. La rejilla del radiador. Luces delanteras. Dos toldos para protegerse del sol. Dos megáfonos. Y un cucurucho de helado gigante, de plástico. Para que todo el mundo sepa que aquí tenemos deliciosos helados. El camión de helados ya está listo. Robot, ¿te apetece dar una vuelta? ¿Venga? ¿Venga? ¡Venga! ¿Venga? ¿Venga? ¡Venga! ¡Helados para todo el mundo! ¡Yo os invito! ¡Oh! ¡Pero no tenemos helado! ¡Robots, no os pongáis tristes! ¡Leo nos va a ayudar! ¡Para hacer helados necesitamos leche y cucuruchos! ¡Es hora de visitar la tienda de Lifty! ¡Hola Lifty! ¡Claro que sí, Leo! ¡Puedes llevarte leche y cucuruchos! ¡Gracias Lifty! ¡Ah! ¡Llena la máquina de helados con leche! ¡Y aquí tienes un cucurucho! ¡Robot, presiona la palanca! ¡Funciona! ¡Robot rojo! ¿Dónde vas? Pon la fresa en la máquina ¡Y voilà! ¡Aquí tienes! ¡Buen trabajo, Leo! ¡Hasta la próxima! ¡Mira qué día más soleado! ¡Cómo brilla el sol hoy! ¡Y aquí viene Leo! ¡Oh, Leo! ¡Pero qué es esa cara! ¿Qué te pasa? No pareces muy contento ¿Tienes calor? ¡Por supuesto! ¡Ponte tu gorra! ¡Así no tendrás tanto calor! ¡Mira, mira Lifty! ¡Se está dando una ducha! ¡Parece tan divertido! ¡Qué ducha tan buena! ¡Gracias, camión del agua! ¿Te gustaría que hagamos algo dulce y frío? Por ejemplo, ¿un helado? Vamos a montar una máquina para hacer helados. Leo, ¿puedes por favor traer las piezas que necesitamos? Leo ha traído las piezas. ¡Muy bien! ¡Descárgalas! ¡Cuántas piezas! Vamos ahora a ponerlas juntas y montar la máquina de helados. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Inf ¿Necesitamos frutas? Lifty, elige. ¿Pieces? ¿Y qué es eso? ¡Oh! Lifty, ¿de verdad quieres un tomate? ¡No! ¡Ah! ¿Entonces? Una fresa. ¡Perfecto! Lifty, ¿qué tipo de helado te gusta más? ¿De fresa o de cereza? ¡Fresa! Ahora vamos a quitarle el tálamo verde y haremos helado de fresa para Lifty. Y ahora coge la cereza. Vamos a hacer helado de cereza para Leo. Mira, Max ha venido y también quiere un helado. ¡Qué bien! ¡Ha traído chocolate! ¿Qué helado vamos a hacer? ¡Claro! ¡Helado de chocolate! ¡Buen provecho, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!